1. Unumpentium. El unumpentium tiene características de un metal. Su símbolo es UUP, su número atómico es 115 y su masa atómica es 288 U+. Las propiedades químicas precisas de este elemento, a veces llamado ecavismuto, no se conocen, es altamente inestable y existe para solo unos pocos segundos, en un momento antes de decaer en forma de elementos más estables. Se anunció su descubrimiento en el año 2004, por un grupo mixto de científicos estadounidenses y rusos que trabajan en el Laboratorio Nacional de Lawrence, Livermore y Dubnia, en Rusia. El unumpentium fue producido sintéticamente, bombardeando un isótopo de americio con calcio, produciendo unos pocos átomos de corta duración que sobrevivieron lo suficiente como para que los investigadores confirmaran su presencia.